hola amigos espero que todos estén muy bien les saluda miguel recalde en este vídeo vamos a ver cómo nosotros como docentes podemos en este caso de calificar una tarea en este caso vamos a ver cómo calificar esta tarea individual si fíjense que al dar clic sobre el en este caso el nombre de la tarea tenemos esta vista sí y acá podemos observar que se ha presentado una tarea que un alumno ya completó una tarea y que todavía existe una tarea asignada que no fue completada por el alumno entonces podemos dar clic acá sobre en este caso para ver quién fue el que presentó la tarea el que presentó la tarea fue en este caso mi usuario de educa entonces a partir de acá uno puede ingresar a mirar la tarea que entregó este alumno en particular entonces el docente entra si verifica que estén todas las características acá hay un grupo de características y esta es la guía de evaluación se acuerdan que trabajábamos sobre 30 puntos y acá está la guía a ser evaluada entonces uno despliega acá si cumple con la redacción del documento cumple con la característica solicitada le digo que si cumple sí o en este caso como solamente me puso tres características y no me dijo si usaría claro no no usaría claro entonces le marco cinco puntos nada más luego pero el siguiente criterio si en este caso el siguiente criterio si cumple con el uso de párrafos si está utilizando a real verificó la ley el tipo de letras que está utilizando en este caso el alumno creo que es de tipo a real si está utilizando un tamaño 12 en este caso puedo también visualizar que está trabajando con párrafos entonces puedo decir de que si cumple con esta característica y después sigue con el uso de formato texto de párrafos ahí está y el tercer criterio en este caso si es que cumple con la longitud mínima del documento el documento no pasó de una página entonces si cumple con la longitud mínima acá abajo yo puedo ponerle por ejemplo un comentario excelente interesante trabajo faltó completar en este caso si usarías class room ok este mensaje yo lo puedo publicar acá fíjense que esto ya está listo acá me dice que la calificación ha sido 25 de 30 si esa es la calificación que estoy teniendo y ahora vuelvo otra vez acá en la tarea donde en este momento la tarea está en borrador porque porque yo tengo que en este caso enviar los resultados a mi alumno entonces buenas tardes buenas tardes educa interesante interesante trabajo faltó completar un criterio le doy en enviar y al darle enviar en este caso ya queda la tarea en este caso calificada al alumno donde al alumno le indica que en este caso obtuvo 25 puntos de los 30 que fue en este caso definido para esta actividad cuando este otro usuario en este caso entregue su tarea entonces voy a tener también la posibilidad de asignarle el puntaje correspondiente si no directamente le dejo enter bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder calificar las actividades de sus alumnos utilizando en este caso una una guía de evaluación dentro de classroom nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego